One Piece capítulo 1100. Gracias, Bonnie. Y en la portada podemos ver a Sanji cocinando vegetales junto a un Usopp bastante nostálgico. El capítulo comienza mostrándonos a un Kizaru algo más joven en lo que parece ser el antiguo Egghead y diciendo Me temo que estoy aquí por negocios. Hombre, hace mucho frío. Este lugar parece estar bastante más lejos que Punk Hazard. Y el viejo Punk le contesta Solo espera un poco y verás como el futuro crece aquí. Mi cabeza está llena de ideas aunque la verdad es que es difícil pensar con claridad. A lo que Kizaru le responde Eso explica cómo te perdiste. Realmente deberías haber revisado cada rincón del laboratorio cuando te mudaste. Y Vegapunk le dice El gobierno desaprueba los acuerdos secretos entre bastidores con piratas. Ya sabes, está bien. ¿Me tienes, Borsalino? Nos muestran a unos marines hablando y uno le dice al otro Odio cuando te pones así. Y el otro contesta Vamos, solo estoy haciendo mi trabajo. Vemos como desde un Dendenmushi le dicen al viejo Es irrelevante si consideras a este sujeto el candidato ideal, Vegapunk. Este hombre es un pirata con 296 millones por su cabeza. Puedes decir que lo ignorabas o simplemente admitir que no te importa. Pero convertir a un fugitivo en la cara de nuestro programa de clones está fuera de discusión. Sería una afrenta a la reputación de la Marina. Con eso en mente tenemos tres estipulaciones adicionales si desea que cumplamos este trato suyo. En primer lugar, Bartolomeo Kuma, debes aceptar convertirte en uno de los 7 Shichibukais. Hace unos días perdimos a un miembro por culpa del novato de Portgas the Ace. Causó grandes turbulencias en el mundo pirata. Alguien de tu calibre sería una elección perfecta para llenar esa abertura y calmar así un poco las aguas. La segunda condición es que te sometas a procedimientos para convertirte en un arma humana para la Marina. A lo que Kuma se cuestiona. ¿Estás diciendo que tengo que modificar mi cuerpo? Precisamente. Ya tienes todos los rasgos necesarios para ser un Shichibukai eficaz. Por lo que te convertirás en un modelo de miedo para la escoria pirata en todas partes después de recibir tus mejoras. A lo que Kizaru dice. Lo apoyo. A la Marina le encantaría tenerte dentro. Y el del Denden Mushi continúa diciendo. Ya ves cuál es el punto. Pero eso no es todo. No eres como los demás piratas Kuma. Conocemos muy bien tu historia con el ejército revolucionario. Si aceptas nuestra oferta tomaremos precauciones para asegurarnos de que nunca vuelvas a dirigir tu poder en contra del gobierno mundial. Lo que nos lleva a nuestra tercera y última condición. Y vemos que el que estaba diciendo todo esto era Saturno. Y claro continúa diciendo. Debes aceptar renunciar a tu libre albedrío y dejar tu individualidad. Pero el viejo al escuchar esto se pone a gritar. ¡Saint Saturn! Eso sería como acabar con él. Esto es debido a que los otros Shichibukai no siguen ninguna orden ¿verdad? Si eliminas toda la humanidad que tiene el cyborg no tendrás más que un robot. ¿Realmente esperas que termine con la vida de un hombre? A lo que Saturno le contesta. Te olvidas de que eres un científico militar y no tienes derecho a responder. Estas condiciones deben cumplirse si este criminal desea salvar a su hija. Es un precio bastante bajo a pagar teniendo en cuenta lo caro y difícil que es todo esto. Este procedimiento sería diferente. No tengo ninguna obligación de ayudar a esta chica. A lo que el viejo Punk dice. Esto es inhumano. Es perverso. Modificar a un humano de esa forma no lo haré. Vegapunk, por favor, hágalo. ¿K-K-Kuma? Y este continúa diciendo. He estado muy preocupado todo este tiempo, pensando que podría ser imposible salvar a Bonnie. Y el viejo Punk se queda asombrado. Es algo grandioso. Aceptaré felizmente cualquier destino mientras que Bonnie se cure. Y tanto el viejo como Kizaru ponen una expresión extraña e incluso triste. Vemos como Bonnie estaba corriendo por el lugar mientras Sentomaru la perseguía. Saturn desde el Denden Mushi le pregunta. Vegapunk, ¿cuánto tiempo te va a tomar terminar las modificaciones en Kuma y curar a su hija? Y el viejo le dice. Lidiar con las escamas de Zafiro llevará seis meses, pero pasará un año más antes de que pueda exponerse a la luz natural. En total pasará aproximadamente un año y medio antes de que se cure. La modificación de Kuma, sin embargo, tardará mínimo dos años. Y vemos como Kuma llorando decía. Gracias a Dios, ella realmente estará mejor cuando tenga diez años. Y Saturno a través del Denden Mushi le dice. ¿Cómo podemos confiar en que permanecerás obediente después de que ella se cure? Tu hija es la única ventaja que tenemos nosotros. Y Kuma le dice. No tengo intención de escapar. A lo que Saturno contesta. Sea como fuere, el gobierno mundial tendrá que hacerse cargo de ella una vez que se complete su tratamiento. Ella será libre justo después de que se te borre la memoria. Y Vegapunk muy enfadado grita. Pero eso significaría que Kuma no podrá ver a Bonnie una vez curada. A lo que Saturno le dice. Correcto, sus modificaciones comenzarán inmediatamente. Será un proceso continuo. Mientras comienza su mandato como Shichibukai y ayuda al gobierno a controlar todos los mares. Una vez curada su hija, se prohibirá cualquier contacto entre ellos para garantizar que no se escapen. Si hay algún indicio de desafío por parte de alguno de vosotros, os garantizo que pasará el resto de su vida como una esclava. Kuma al escuchar esto rápidamente le contesta. No intentaré absolutamente nada. Lo juro, solo tengo una petición. No le digas a Bonnie la verdad. No puede saber nada de su enfermedad ni de que la mantienen como rehén. Y vemos como Kizaru estaba bastante cabizbajo. Y Kuma continúa diciendo. No quiero que se despierte después de su cirugía en alguna instalación urbanamental sin alma. Llevadla de nuevo a Sorbet. Puedes dejarla en la iglesia donde se crió. Si puedes concederme esa petición, entonces te lo prometo. No la buscaré y obedeceré sin duda alguna. A lo que Saturn bastante serio le dice. Está bien, no importa donde la mantengan siempre y cuando el gobierno la supervise. Parece que tenemos dos años interesantes por delante. Vemos como estaba nevando en la isla de Egghead y Kuma le dice a su hija. Bonnie, nos quedaremos aquí durante seis meses. Y esta le dice. ¿En serio? ¿Entonces te vas a quedar conmigo? Creen que es posible que yo también haya tenido algo, por lo que necesitan realizarme algunas pruebas. Y Bonnie, muy contenta, grita. Oh, eso significa que podremos estar juntos. Ah, este bicho raro es Sentomaru. Y este dice. Vaya, qué rudo. Kuma se queda asombrado y diciendo. Guau, ¿este lugar tiene tantas habitaciones sin ventanas? Y le dicen. Sí, pero ten cuidado. Hay todo tipo de artilugios peligrosos por aquí. Vemos al viejo punk revisar unos papeles y este decía. Eso es todo. Puedo crear las armas de mis sueños ahora. Maldición, las ondas cerebrales no se detendrán. Necesito a alguien que escriba todo lo que estoy pensando. Si tan solo pudieran comer y usar el baño por mí, nunca tendría que parar. Estoy tan falto de personal que es enloquecedor. Ah, acabo de tener otro momento eureka. Esto me mantendrá ocupado como un castor. Ojalá hubieran cinco más de mí. Nos muestran unas imágenes de cómo estaban tratando tanto a Kuma como a Bonnie. Y estos dos estaban muy felices dentro del laboratorio. Incluso pedían comida a todos a domicilio que les llegaba a través de un barco, donde disfrutaban la comida tanto el viejo punk como Sentomaru, Bonnie, Kuma e incluso el propio Kizaru. Y estos después de comer se ponían a bailar todos el baile de la liberación. Nos muestran cómo medio año después el viejo punk tratando a Bonnie decía. Muy bien, los resultados son muy buenos. Después de un año de rehabilitación estarás completamente curada. Kuma agradece al viejo punk y Bonnie entusiasmada dice. ¿Una vez esté mejor podré venir a visitaros? A lo que el viejo le contesta. Por supuesto. Nos muestran el reino de Sorbet donde la iglesia gritaban. ¡Kumachi! Bonnie-chan, han pasado mucho tiempo. Finalmente estáis en casa. Y Bonnie les dice. Ellos dijeron que estaré mucho mejor en un año. Entonces finalmente podré salir. Y los viejos del pueblo le dicen. ¿En serio? Esos son fantásticas noticias. Siempre dijiste que estarías en forma como un violín cuando cumplieras 10 años. Connie aparece por la puerta y dice. ¿Eso significa que volveré a cuidar de ti, Bonnie? Y claro, la niña se pone muy contenta. La reina Connie le dice a Kuma que estarán muy felices de cuidar de ella. Y que por supuesto podrían contar con todos y cada uno de ellos. A lo que Kuma les dice. Gracias. La dejo en vuestras manos. Después de todo soy un pirata. Si me quedo no será bueno para el reino. No creo que vuelva hasta dentro de al menos un año. Bonnie. No te preocupes. Te escribiré toneladas de cartas. Y la próxima vez que nos veamos podremos viajar por el mar y alcanzar el horizonte. A lo que Bonnie le contesta. No puedo esperar a eso. Quiero que viajemos a todo tipo de lugares juntos. Y Kuma le dice. Me encantaría llevarte. Realmente me hubiera encantado eso. Vemos como una agente del Cyperpol llega y dice. Dejárnoslo a nosotros. La agente se pregunta que quiénes eran estos. Y esta responde. Soy una enfermera. El médico me ordenó curar a Bonnie-chan durante su recuperación. Controlaré su temperatura diariamente. Me aseguraré de que tome sus medicamentos. Y vigilaré cualquier cambio. Mi nombre es Alpha. Encantada de conocerte Bonnie. Nos muestran la iglesia y estos continúan diciendo. No se permitirá que personas sospechosas se acerquen a ella durante la recuperación. Recordad traer una identificación si queréis visitarla. Esta misma agarra una piedra con su mano y le dice a Kuma. No te preocupes. La vida de una niña es algo tan frágil. Y esta parte la piedra en dos. A lo que Kuma le dice. Lo entiendo. No voy a volver. Gracias Bonnie. Estoy tan contento de que hayas nacido. Cuidaros todos. Los piratas de todo el mundo quedaron conmocionados cuando el infame tirano Bartolomeo Kuma de repente se convirtió en un Shichibukai completamente obediente. Vemos como Sugar le enseñaba a Doflamingo. Maestro. Este es el nuevo Shichibukai. Y este dice. Kuma el tirano. Parece que ha entrado en juego otro villano. Fufufu. Vemos también como Robin le enseñaba a Crocodile. Y este decía. No podría importarme menos todo esto. ¿Ya te has ocupado de esos idiotas que vieron nuestro barco generador de lluvia? Vemos como Mihawk miraba hacia una tierra que estaba siendo destruida. Y como Alvida le decía a Kobe. Se ve tan grande como Barba Blanca. ¿Quién crees que es más fuerte? ¿Él o yo? Y este contestaba. Usted. Por supuesto, Alvida-sama. Ace mirando a los piratas de Barba Blanca les dice. Entonces encontraron a otro reemplazo. Es una gran noticia Jinbe. Y este decía. Considerando las circunstancias, eres la última persona que esperaba que dijera eso. Y Kurohige que estaba con ellos dice. Espera. Todavía estoy leyendo los detalles sobre él. A lo que Jinbe continúa hablando. Él es un ex-rey. Esto está por encima del rey gobernante que ya tenemos en nuestras filas. El mundo pirata realmente está cambiando. Y vemos como Hancock al escuchar la noticia pasaba olímpicamente de todo. Nos muestran también a Moria diciéndole a Perona. Tiene la pau-pau en la mano. Eso suena aterrador, ¿verdad? Y esta dice. Bueno, él ya es un Shichibukai. Así que debe ser lo suficientemente fuerte como para pasar el corte. Moria-sama. Los revolucionarios al ver todo esto no lo podían creer. Finalmente vemos como Kuma iba en lo que parece ser su propio barco y este escribía. Querida Bonnie. Todavía estoy en el mar mientras escribo esto. Me he vuelto bastante conocido y cada vez es más difícil navegar en paz. Pero estoy bien. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar destinos de viaje interesantes para cuando cumplas 10 años. Espero que todos estéis bien en casa y que os vaya tan bien como a mí. Y este le da la carta a un pájaro mensajero para que la lleve hasta su destino. Nos muestran a Luffy corriendo por un tigre y diciendo. Sí, 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 sí. Lo hice enfadar. Nos muestran otra vez el barco de Kuma y se comunicaban con él. Y a este le decían. Tienes nuevas órdenes del gobierno. ¿Cuál es tu ubicación actual? Y este responde. Estoy en el East Blue ahora. ¿Cuáles son mis órdenes? Pero vemos como el barco de Kuma estaba justo enfrente de Villafocha. Lugar natal de Monkey D. Luffy. Fin del capítulo 1100. No hay descanso la próxima semana. ¡Sí! Y bueno Nakamas, hasta aquí el capítulo de hoy. Recordad suscribiros porque se viene el análisis de todo lo que no has visto. Os dejo dos vídeos que os van a interesar así que no dudéis en echarles un ojo. No olvidéis también compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.